No sé Tú Pero yo No dejo de pensar Ni un momento Me puedo despojar De tus besos Tus abrazos De lo bien Que la pasamos La otra vez No sé Tú Pero yo Quisiera repetir El cansancio Que me hiciste sentir Esa noche Que me diste La mañana Que con besos Construiste No sé No sé Sin testigos No sé Me haces Me haces falta No sé 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 No sé